El Ministerio de Trabajo viene convocando a 5.000 jóvenes para capacitación gratuita e inserción laboral a través del programa Jóvenes a la Obra. La ministra hizo el anuncio durante la presentación de 19 jóvenes beneficianos del programa Jóvenes a la Obra, que serán insertados laboralmente en la empresa Alicor y que se desempeñarán como ayudantes de embalador, a mano, caja y ayudante de productos terminados. El programa Jóvenes a la Obra tiene a disposición 2.851 vacantes en Lima y Callao y 2.175 en nueve regiones del país, sumando en total 5.026 vacantes. También un total de 401 empresas del sector construcción fueron inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo durante los años 2012 y 2013. Así lo informó la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana Jara Velásquez, durante la inspección preventiva realizada en un edificio en construcción en San Miguel. Para evitar la ocurrencia de accidentes fatales de trabajadores que se dedican a esta actividad, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, seguirá con su labor inspectiva de obra de construcción en los distritos de Breña, Cercado de Lima, Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel y Surco. Además, el Perú será uno de los primeros países donde se desarrolla la iniciativa Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, que busca lograr la sostenibilidad ambiental, la creación de empleo decente y mejorar el bienestar humano. Así lo informó la ministra Ana Jara Velásquez durante el evento de lanzamiento de PH, donde participó también el ministro de Ambiente Manuel Pulgar Vidal. En esta línea mencionó que esta iniciativa permitirá transitar hacia una economía verde que, entre otros, implica la creación de nuevos puestos de empleo, así como tener competencias laborales verdes de los trabajadores peruanos. Y en Tarapoto fue inaugurado el Hospital 2, que es el más moderno de la zona y tiene dos pisos de atención. Recibirá pacientes asegurados referidos de la red asistencial Moyo Bamba, así como afiliados de Yurimaguas, que pertenecen a la red asistencial Loreto, en razón de su cercanía geográfica, beneficiando a cerca de 160.000 asegurados. La ceremonia de inauguración de esta importante obra fue encabezada por el presidente de la República, Ollanta Humala, y contó con la asistencia de la viceministra de Trabajo, Silvia Cáceres, de la presidenta ejecutiva de Salud, doctora Virginia Bafigo, autoridades municipales y regionales, así como funcionarios de la red asistencial Tarapoto del Seguro Social.